hay varios gladiadores que así como aparece desaparecen sin dejar rastro hay uno que muchos seguidores del canal me han dejado en sus comentarios de qué pasó con él y se trata de tabú gladiador que aparentemente fuese hermano de la parca triple a y conformará parte de la secta bizarra del cibernético según por algunos registros se tiene contemplado que su primera aparición fue en triple manía 19 con la historia de llevar una rivalidad en contra de su hermano involucrando a uno de los hijos de la parca donde aparentemente lo lesionan intensificando el conflicto entre familiares la máscara de este elemento era muy diferente a las que con anterioridad habíamos visto en el universo luchístico porque está elaborada de una tela transparente que dejaba ver algo del rostro de este elemento uno de los plus que hacían que no perdiera la incógnita era que encima de esa tela tenía algunos dibujos aplicados aparentemente con pintura de aerosol más adelante se le fueron agregando aplicaciones en charol tabú siempre estaba junto con el cibernético en la secta bizarra pero uno de los puntos claves de la carrera de este elemento fue en el evento guerra de titanes del 2011 ya que después de ser apaleado sus intervenciones fueron decayendo dentro de la empresa triple a sólo aparecía en tomas promocionales pero no luchando hasta que poco a poco se le dejó de ver en la empresa generando la pregunta de qué pasó con tabú lo que se sabe es que después de esta etapa de triple a y perdiera protagonismo inició campaña en la empresa y wrg donde compitió por el campeonato intercontinental de peso completo de la wrg en ese entonces el portador era silver king quien ya tenía tres defensas exitosas pero en la cuarta tuvo que enfrentarse a doctor bagner jr la parca y tabú siendo este último el ganador de esta forma este elemento era el nuevo monarca pero no le durara mucho el gusto ya que en su primera defensa ante electroshock y el headhunter primero este último se llevó la victoria siendo el nuevo campeón pasaron algunos años donde el ambiente independiente era el lugar donde se desenvolvía este elemento hasta que por ahí del año del 2016 retomara cámaras al integrarse a la empresa elite donde se le veía junto con billy el malo apoyando al cibernético hay quienes afirman que en esta etapa se reveló la identidad de tabú puesto que billy boy en el ambiente independiente se le veía muy acompañado de máscara junior que perdió su máscara ante el hijo de doctor bagner jr y al haber similitudes de voces y físicos hay quienes afirman que este gladiador es quien se encontraba tras la máscara de tabú tomando más fuerza a este rumor si se tiene en cuenta de que máscara junior fue emo extreme de los primeros bizarros además de que billy boy se refiere tanto a máscara junior como a tabú como su compadre pero estos son sólo rumores en lo personal pienso que se trata de dos elementos completamente diferentes ya cada quien tomará sus propias conclusiones se sabe que el liga elite perdió fuerza en televisión y sus transmisiones con lucha azteca se dejaron de pasar y otra vez el personaje de tabú queda en la interrogante por lo que pude investigar sobre el estado actual de este elemento es que se encuentra en el ambiente independiente pero con presentaciones muy limitadas lo que sí es un hecho es que tabú marcó una etapa en la lucha libre y hasta hoy en día es recordado por muchos aficionados por eso ya queda escrito en el libro de historia de la lucha libre si el vídeo te gustó regálame una manita arriba suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo del canal yo soy tu amigo misael quijano y te invito a seguirme en instagram para estar más en contacto nos vemos hasta la próxima la semana y 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 Gracias.